Ay, mi amor, pero claro que estoy de acuerdo con el lugar. Ay, si es... sencillamente divino. Aquí se levantará nuestra casa muy pronto. Ojalá y para ese entonces estés conmigo. Bueno, digo, antes que la levanten, ¿no? Ay, estás muy ansioso. Cada día más. ¿Sabes qué sueño con el momento en que me digas? Juan, mi amor, ya estoy aquí para quedarme. Y nunca más me voy a alejar de tu lado. Mamá, ¿cuándo va a suceder eso? Mujer, ¿qué tiene que pasar en tu casa para que te desigas a salir de ahí? Juan, ten un poco de paciencia. No, pues es que yo la tengo, mujer, yo la tengo. Caray, pero se me está acabando. A veces pierdo las esperanzas de vivir la vida normal de un hombre que lo único que pide es tener a su lado a la mujer que ama y a su hijo. Eso es lo único que exijo, Norma. Oye, Juancho. Juancho, hombre. Escuche la idea que me acaba de dar Jimena. Está muy buena. Oscar, no le digas, estaba bromeando. Pues sí, está muy buena. Y aparte podemos convertir la realidad cuando vivamos aquí, reina. Ay, no, qué pena. ¿Qué buena idea, hombre? Oye, dice Jimena. Ay, no. Oscar pareció un niño todo entusiasmado. Cualquier cosa que le diga acerca de la casa le parece una maravilla. Sí, Juan también está muy ilusionado. ¿Y tú? ¿Cómo estás? No te ves igual de animada que nosotros. Tengo miedo, Jimena. Sabes, tengo mucho miedo de decepcionar a Juan. ¿Por qué? La situación entre mi mamá y Fernando es cada vez más difícil. Y yo no sé cuánto tiempo más tenga que pasar. Y no sé cuánto tiempo más tenga que esperar para poder salir de ahí, Jimena. No puedo dejarla abandonada sabiendo que está en peligro. Por Dios, yo no puedo hacer eso. Bueno, cálmate. Tienes que tener mucho cuidado, Norma. Es que tú no puedes intervenir entre ellos si no está a cierto punto. Y es mejor que no trates de ir más allá. Norma, tú deberías ir pensando seriamente en salirte de la casa. Porque no puedes hacer espadamas a Juan. No puedes. No puedes.